Música Aquí vienen bajando los colectivos que están amedrentando a todos los... Mírenlos, mírenlos para que vean. ¿Para qué? Y que a defender la revolución los imbéciles estos. Hoy sábado 23 de febrero. Aquí están pues. Míralos con armas, mírenlos con armas. Esto no es mentira. Amedrentando a la ciudadanía que está... San Felipe, Estado de Aracuy. Aquí está. Estos son los que defienden la revolución. Sí, miren la porquería. Curio, León, qué bonito. Con las caras tapadas, como unos miserables. Qué desgracia tan grande. Aquí están, mírenlos. Mírenlos. Armados hasta los dientes. Ellos están defendiendo no sé qué cosas. Cabezas de... Mala palabra. Miserables. Miren, 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 miren. Con tubos. Desgraciados. Me imagino que pagado por el sucio del gobernador de aquí de Aracuy. Muchos. Miren. 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 Gracias por ver el video.